Oración por nuestros hijos a Jesús sacramentado. Oh Jesús sacramentado, amor divino bajado del cielo para traernos vida, paz y consuelo, suave caricia y el más dulce anhelo de mi corazón. Oh Jesús sacramentado, corazón bendito que late de amor por todas las almas, ante tu divina presencia me postro humildemente para poner en tu corazón eucarístico el más preciado don que de tu bondad he recibido. Mis hijos, dulce bien de mi alma, recibe misericordioso a mis hijos y envuélvelos en tu sagrado corazón. Protege sus pasos, líbralos de todo peligro, participales tus dones y enciéndelos en el amor a Dios. Enséñalos, mi dulce Señor, a vivir en obediencia, cumpliendo los mandamientos, apartados del pecado y abiertos al amor y a la caridad con los más desprotegidos. Haz de mis hijos tus instrumentos de amor, bálete de ellos para atraerte almas. Haz que sus vidas se fusionen a ti y así en ti vivan irradiando amor, llevando tu paz y tu verdad. Divino Jesús, dame la gracia de ser bendición para mis hijos y estar siempre atento a sus necesidades. Dame la gracia de formar un hogar en el que se viva conforme a la divina voluntad, dando gracias a Dios cada mañana, bendiciendo los alimentos, uniéndonos en oración como familia cada día con las dulces cuentas de amor del Santo Rosario. Y así, tu presencia y la de María Santísima se manifiesten entre nosotros. Que nuestras vidas y nuestra familia glorifiquen eternamente a la Santísima Trinidad. Amén.